Esta vez quise crear algo especial. Tomé a Hellboy como inspiración y creé una versión un poco más femenina. Espero que te guste y que te quedes a ver el tutorial. Hey Bon, literalmente este look nació de esta paleta. Andaba yo creando un look para los ojos en color rojo y dije, ¿por qué no lo llevamos más allá, más intenso? Entonces me puse a moldear unos cuervitos con yeso moldeable, el cual lo puedes conseguir en cualquier papelería grande. Y una vez secos, aplica las delgadas capas de látex líquido. Entre capa y capa puedes utilizar una secadora para que sea más rápido. Y una vez que esté seco, vas a tener algo así y lo vas a cubrir de polvo translúcido. Para tener al final esto. Esto. Lo vas a retirar con mucho cuidado. Y ya tendrías tu cuernito. Limpia muy bien el área antes de aplicar las prótesis y sobre todo utiliza pegamentos especiales. Para utilizar ProSafe, Spirit Gum o pegamento para pestañas. Una vez colocados, vamos a comenzar con nuestro color base. Y esta vez voy a usar colores en crema. Estos son un poquito más difíciles de trabajar, pero valen la pena porque nos dan un acabado mucho más sutil. Te recomiendo que utilices una brocha de cerdas bastante juntitas. Hasta que termines como un tomate. Para las áreas cerca de los ojos y nuestros cuernos, te recomiendo también un pincel más pequeño. Voy a maquillar los cuernos con acuarelas corporales. Comienzo con una color chocolate para la base de los cuernos. Hazlo así como manchado. También lleva el color un poquito más allá, hacia la frente. Y pasamos a un color tierra. Este color lo voy a utilizar para el resto de los cuernos. Pero lo bonito de las acuarelas corporales es que también podemos jugar con el agua. Así que voy a tomar una toallita desmaquillante y con un poco de agua voy a despintar la punta. Para hacer ese efecto degradado. Seguimos agregando chocolate. Y para el cabello la verdad es que no conseguí una peluca azul. Así que dije, bueno, ya voy a pintarme el pelo. Y estoy utilizando un spray para mi cabello en tono azul. Ah, casi lo olvidé. Es súper importante. Cuando utilicemos pigmentos en crema hay que sellarlos. Y puedes utilizar, por supuesto, talco. Sigo trabajando esa base de los cuernos. Las cejas son súper importantísimas para este personaje. Y dije, ¿por qué no voy a macharlas con el tono de mi pelo? Primero las voy a cepillar para después poner un color de base. Para obtener el mismo efecto que mi cabello voy a comenzar con una base negra. Estoy utilizando una acuarela en color negro y voy a hacer mis cejas súper marcaditas. Después pasé al BB Brides en este tono azulito de NYX Professional Makeup. Y con un pincel y movimientos bastante suaves fui depositando color en la superficie de las cejas. Con una sombra azul metalizada, esta es de la paleta de Masked Palette de Lluvias Palas, voy a contornear y comienzo con mis pómulos. Si te das cuenta, llevo el tono también hacia abajo. También voy a poner un poco debajo de mis labios, en el arco de cupido. Y también voy a contornear mi nariz. Y básicamente en todos lados, en la mandíbula, en mi cuello, en mi pecho y en los cositos del esternón. Para darle más profundidad, puse una sombra negra mate y lo volví a poner en los mismos lugares donde puse el azul. También puse un poco abajo de mis ojos y la verdad es que no fui muy fan, pero después lo vamos a arreglar. Para mis labios voy a utilizar un pigmento en crema en un tono negro. Y después voy a tomar este tono aqua, azul aqua, y lo voy a depositar en medio de mis labios. Regresé a los cuernos con la acuarela negra para darle más profundidad y unos ligeros toquecitos. Y fíjate muy bien qué es lo que hice aquí en los ojos. Regresé al pigmento azul metalizado y lo coloqué de esta forma, alargando mi ojo y dándole más profundidad en esta parte del ojo. Nos llevamos abajo de las cejas y también un poco de ese azul en los cuernos. Sigo trabajando el control. Ahora el delineado es súper especial. Yo utilicé una acuarela negra, pero tú puedes utilizar el producto que más te guste. Comienzo con una ala súper larga. Y después llevo el delineado a la cuenca de mi ojo de esta forma. Conecto el delineado con la parte de abajo y ya estaría nuestro delineado intenso. Con un pincel extra fino y la acuarela negra voy a poner unas líneas súper finitas que van de mi ojo hacia abajo. Uy, necesito más azul en esos labios. Es momento de las pestañas postizas. Voy a poner unas normalitas arriba y para las de abajo tengo algo muy especial. Fíjate muy bien. Voy a tomar una de estas intensas y la voy a cortar por la mitad para pegarla justamente en los extremos en esta parte. Seguimos agregando azul, justamente en el lagrimal. Voy a regresar ese pincel extra fino y voy a agregar unas últimas líneas. Estas mismas líneas las voy a poner por debajo de mi boca. Líneas largas y cortitas para después regresar a mi pigmento en crema y suavizarlas justamente en la punta. Es momento de los lentes de contacto. ¿Y qué crees, Bonnie? Ya estarías lista. No olvides dejarme tu comentario y buscar toda la información que necesitas en la caja de información y por supuesto no olvides suscribirte a este canal, Bon. Ah, y por supuesto no dejes de seguirme en mis redes sociales para que sigamos en contacto. Te quiero mucho. Adiós, Bon. Ah, y recordemos que cuando uno dice inspiración es porque tomó como base. No fuerzas, tiene que ser igualito o que tenga las mismas características del personaje. Bueno, eso sería todo, Bon. Ahora sí, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!